ah bueno, entonces acá en la yuantía hoy día, en lo que es el gas ideal vamos a tocar lo que es netamente el gas, esta es la tabla A1, la tabla A1 acá, voy a buscar primero siempre la sustancia, como acá dice aire busco acá, aire, y que saco acá, el CP el CB, la constante gamma la R, en que unidad la R, y logramos fuerza esta R acá y la R en kilocal para calcular entropía eso sí o sí debo calcularlo siempre, debo encontrarlo entonces acá lo que hice fue casi todos los exámenes son de aire, así que casi siempre se repite acá lo mismo el CP, CB y R pero si el enunciado cambia, si el examen dice argón o helio, ustedes acá buscan de qué sustancia entonces acá, hagamos lo siguiente esta es la forma de cómo interpretar siempre que tenga dos tanques y tenga lo que es un pistón entonces acá el ejemplo uno si no tengo el esquema de esta forma acá de esta forma como ustedes pueden verlo entonces este es el estado inicial al comienzo se encuentra así se encuentra A se encuentra B y se encuentra cerrado por una válvula y acá está C entonces acá cuando el enunciado me da una presión la presión de A aquí es igual como acá no hay topes que es lo que diría acá si no me da nada la presión interna que es igual a la presión externa entonces siempre que ustedes vean esto que no hay topes siempre la presión de A pasa de igual a qué a la presión del exterior del pistón ¿por qué? porque acá no hay topes entonces es al comienzo se encuentra así acá se encuentra equilibrado la presión interna con la presión externa este es un estado inicial se encuentra cerrado yo cuando abro esta válvula abro muy lentamente a este costado ¿qué ocurre acá? todo el aire que tiene la parte de acá va lentamente bajando ¿y dónde va entrando? se va entrando ¿a dónde? al tanque C entonces acá hay dos cosas que pueden ocurrir el primer caso al momento que yo abro lo que es esta válvula ¿qué ocurre? al momento que yo abrí la válvula este pistón de acá arriba comienza lentamente a bajarse ¿dónde? baja lentamente hacia abajo ¿hasta cuándo? hasta que llegue a la parte de acá entonces cuando llega a la parte de acá lo que diría acá en la condición es lo siguiente acá pongo la condición a que es igual la presión dos que voy a calcular acá esta presión dos acá debe ser acá menor a que a la presión del pistón es decir que acá la presión dos va a ser menor pongo acá presión dos es menor a la presión del pistón ese primer caso que se dé entonces acá ¿de cuánto es el volumen dos? el volumen dos es igual a la suma ¿de qué? es igual a la suma del tanque del tanque C el tanque C se ve acá lo que es es igual a la suma del tanque B ¿de qué? C entonces acá como pueden ver como ven acá esa es la condición cuando ocurre eso cuando el pistón baja hacia abajo presión dos menor a presión del pistón y volumen dos es igual al volumen del tanque B más el volumen del tanque C este es el primer caso cuando el pistón baja por completo ¿cuál sería acá el segundo caso? el segundo caso acá es cuando la presión dos es igual a la presión del pistón es decir que acá se encuentra el pistón acá arriba se encontraba arriba al momento que yo abro esta válvula de estrangulamiento esto acá va bajando lentamente hacia abajo pero ¿hasta cuándo? hasta que llega un momento que encuentra un equilibrio es decir que esto no bajó por abajo o sea no bajó por completo porque si bajara por completo ¿qué sería acá? sería el caso uno ¿no? que la presión dos sea menor al pistón lo que acá hacemos es asumimos que bajó por completo no que bajó pero no bajó por completo sino de acá arriba bajó un poco y quedó más o menos para acá o sea que no bajó tanto quedó ahí entonces cuando ocurra ese caso ¿qué es lo que yo acá? la presión dos aquí es igual la presión dos va a ser igual a la presión del pistón y el volumen dos debe ser acá mayor a qué debe ser mayor al volumen del tanque B más el tanque C ¿cuánto le acaba el tanque B? vale 10 ¿cuánto acaba el tanque C? vale 5 entonces para que esto se encuentre por acá si se encuentre un poco arriba debe ser mayor a 15 puede que sea 15,5 16 17 depende pero siempre debe ser mayor a 15 entonces esos son los dos casos que puede ocurrir primer caso que la presión sea menor al pistón y volumen dos es igual a la suma de qué del tanque B más el tanque C que es igual igual a 15 segundo caso que el pistón baje pero no baja hasta abajo que baje hasta la mitad y que el volumen acá sea mayor al tanque B más el tanque C que sería 10 más 5 15 cuando ocurre eso tengo esa condición entonces ahora sí empecemos a leer el enunciado y tratar de interpretar este examen acá que fue un segundo parcial del semestre 1 2023 entonces antes de hacer el examen acá tiene alguna duda de cómo interpretar el problema el caso 1 está claro baja por completo y presión 2 menor al pistón segundo caso presión 2 igual al pistón pero no baja por completo sino que baja solamente un poco ¿no? y la condición que el volumen sea mayor a cuánto a 15 ¿no? y acá sería la condición que el volumen sea igual a qué? igual a 15 ¿no? acá sería algo así ¿no? pongo acá acá sería que el volumen 2 sea igual a cuánto a 15 litros ¿no? ya entonces esa es la forma de cómo interpretar el problema el caso 1 y el caso 2 ¿alguna duda? una pregunta ¿puede existir un caso donde la presión 2 sea mayor al pistón o no? no en ningún momento ¿por qué no puede acá existir? al momento de abrir la válvula ¿qué ocasiona la válvula? ocasiona que la presión llegue a bajar hace lo que es una caída de presión hay el caso que sea igual al pistón porque no hubo acá un equilibrio o darse el caso típico que bajó el golpe pero nunca puede haber que sea mayor al pistón es imposible ¿no? no hay ese caso gracias ya entonces acá empecemos a interpretar el problema este es el examen y comencemos a leer el examen y sacar lo que sacamos ¿no? el estado inicial y el estado final ¿qué tengo? y hasta cuándo quiero llegar ¿no? veamos ¿qué dice acá el examen? dice acá lo siguiente en A hay 5 litros de aire muy bien ¿qué pondría acá? el volumen en A es igual a ¿cuánto? volumen de A es igual a 5 litros ¿no? esto lo pongo acá así que pongo acá en A 5 litros ¿no? ¿qué más parte? como sé que esto acá ¿qué sustancia? sustancia aire voy a tabla con aire la tabla acá A1 busco aire y saco acá saco lo que es el CP 0,24 saco acá lo que es el CB 0,17 saco la constante gamma que es igual a ¿cuánto? 1,4 y aparte saco lo que es el tema la R en kilogramos fuerza 29,264 esta R acá y la R en kilocal que sirve para entropía o sea acá lo que hago es sacar esas 5 variables CB CP R R y gamma ¿no? y después como sé que es aire pongo acá volumen A ¿cuánto? 5 litros ¿qué más? dice aparte el enunciado a 5 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿no? entonces acá ¿qué es lo que digo? presión en A es igual a cuánto? a 5 kilogramos fuerza ¿no? sobre cada centímetro cuadrado ponemos acá que la presión en A es igual a 5 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿qué más aparte? y 60 grados centígrados ponga acá 60 grados centígrados que es la temperatura y ponga acá temperatura en A es igual a 60 grados centígrados temperatura 60 grados ya ¿qué más? dice aparte el enunciado y en B ¿cuánto hay? en B hay 10 litros ¿no? entonces muy bien esto pongamos acá el color este plomo colocamos acá el color plomo volumen en B es igual a 10 litros ¿no? entonces acá ponemos volumen de B que es igual a 10 litros volumen B 10 litros muy bien ¿cómo se encuentra C? C está vacío ¿y su volumen de cuánto va a ser? de 5 litros ¿no? pongo acá esto color amarillo y aparte digo acá lo siguiente este acá ponemos C se encuentra vacío ¿no? vacío ¿y su volumen de cuánto es C? su volumen es de 5 litros ¿no? pongo acá volumen en C que es igual a 5 litros ¿no? entonces acá esto quitémosle este grosor y acá hagámoslo esto de color azul ¿no? ya muy bien ¿qué más? me dice el enunciado se abre la válvula y se deja que todo alcance el equilibrio se abre la válvula y se deja que todo alcance el equilibrio entonces acá es una buena referencia pongamos este color verde o color celeste ya celeste siempre que diga acá que todo alcance el equilibrio ¿no? la palabra equilibrio del estado final acá hace referencia que yo abro esta válvula acá y dejo que todo se llegue a homogenizar es decir que alcance un equilibrio entre A entre B y entre C entonces el estado final siempre que sea la palabra equilibrio ¿qué sería? hago dos A más B más C porque alcanzó un equilibrio siempre que diga el enunciado se abre se cierra ¿qué habría acá? dos A dos B y dos C siempre que diga se abre y se cierra eso va a tocarlo la subsidiaria de la identidad pero la identidad solamente hagamos todo lo que es equilibrio entonces acá pongo lo que es estado final que se encuentre un equilibrio por tanto acá este costado coloco acá estado final es lo que se encuentra en equilibrio esto acá hace referencia por si acaso a que el estado dos se encuentre ¿cómo? el estado dos sea de A más B más C eso hace referencia equilibrio cuando diga se abre se cierra vuelvo a recalcar es cuando existe dos A dos B y dos C ¿qué más? dice aparte el enunciado lo cual ¿cómo ocurre esto? esto ocurre adiabáticamente de forma adiabática ¿no? lo cual ocurre adiabáticamente hace referencia que acá no hay transferencia de calor con el medio exterior entonces acá decimos que esto se encuentra de forma adiabática lo mismo acá adiabática o es adiabático es decir que el calor es igual a cuánto es igual a cero no hay transferencia de calor no y bueno entonces tengo eso ahí ¿qué más me pide aparte el enunciado? todo esto acá borremos ya lo hay esto es adiabático entonces hagámoslo acá un poco más separado ya perfecto esto es adiabático me pide acá aplique la segunda ley y verifique si cumple es decir que acá voy a aplicar la segunda ley de la termodinámica y voy a ver si esto cumple o no cumple entonces esta es la forma de cómo interpretar entonces acá lo que tengo acá de algo nuevo es lo siguiente ¿no? tengo acá lo que es volumen, presión y temperatura entonces esto acá pongamos hacia acá y pongamos esto de color un poco más grueso ya entonces acá este no ya entonces acá lo que tengo es lo siguiente tengo la presión de qué la presión de A por lo tanto acá pongo los que la presión en A ya sé cuánto vale cuánto vale vale 5 ¿no? o sea acá pongamos esto de grosor si la presión en A vale 5 ¿cuánto vale acá la presión en B? les pregunto acá ¿qué tiene que lo puede separar? acá hay una válvula ¿no? de A a B o cómo se encuentra esto se encuentra conectado ¿por qué? conectado por una tubería si se encuentra conectado por una tubería y acá no hay una válvula o sea se encuentra así libre ¿qué es lo que digo acá? la condición en A aquí es igual a la misma condición en B o sea que en A ¿cuánto había? hay 5 kilogramos fuerza en B ¿cuánto hay? es igual lo mismo 5 hay en A 5 en B en A ¿cuánto es? 60 grados en B ¿cuánto habría? lo mismo 60 ¿no? tal cual entonces acá la presión de A y B ¿cuánto hacer? va a ser de 5 kilogramos fuerza ¿no? pero la gran pregunta acá el enunciado a mí no me dio la presión exterior ¿se acuerdan que es lo que decíamos acá? debo verificar con la condición si la presión 2 es menor al pistón y la presión 2 es igual al pistón entonces acá me pregunto ¿cuánto vale la presión del pistón aún? el enunciado en una parte de mi dice acá ¿cuánto es la presión del pistón ¿no? pero como yo sé que acá no hay topes ¿qué es lo que digo? la presión en A que es igual a la presión del del pistón ¿de qué? del exterior entonces acá ¿a qué es igual la presión del pistón? ¿cuánto valería? presión del pistón y vale lo mismo ¿no? vale 5 ¿no? pongo acá presión del exterior o del pistón exterior o pistón ¿es igual a cuánto? es igual a 5 a lo mismo porque no hay topes siempre que haya topes es diferente ¿no? pongo acá 5 presión del pistón ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? acerca del del final ¿por qué dice que 2A más 2B más 2C? ese por esta palabrita siempre que decimos acá equilibrio esto que hace referencia que esto acá se abre pero nunca se cierra es decir que yo abro esto y va a alcanzar algún equilibrio entre A entre B y entre C siempre que diga la palabra acá dice que dice acá alcanza el equilibrio cuando diga alcance el equilibrio sea uniforme hace referencia que todo el estado final que va a ser acá la mezcla A B y C siempre que diga equilibrio cuando el enunciado te digas abre se cierra acá es diferente va a haber 2A 2B y 2C ¿no? es como la ¿no? sí es como una fórmula la palabra alcanza el equilibrio o sea uniforme alcanza un equilibrio siempre va a ser acá el estado final de la suma ¿no? si acá es A B y C A B y C si solamente A B ¿qué sería 2 AB ¿no? si fuera A B C D ¿qué sería el estado final? 2 A B C D más C más C le canto ¿no? es decir alcanza un equilibrio gracias ¿alguna más? no ninguna entonces acá sigamos entonces esto es lo más importante saber cómo interpretar el problema a partir de acá es todo mecánico ¿no? ¿qué es lo que haría acá de forma mecánica? comenzando por el estado inicial o el estado 1 entonces acá pongo lo que es estado número 1 entonces acá como sé que no se encuentra se encuentra vacío tiene la misma condición A con B pondría acá estado número 1 ¿de qué? de A más B ¿no? entonces pongo acá A más B y pongo acá a lo acá ya estado 1 de A más B y pongo acá presión 1 ¿qué más parte de acá? ¿cuánto es la presión? 5 ¿no? 5 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado pongo acá esto es igual a 5 y pongo acá kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado sobre cada centímetro cuadrado centímetro cuadrado ¿qué más tengo aparte? aparte de esto tengo lo que es la T ¿cuánto vale? 60 grados centígrados ¿no? pongo acá temperatura 1 que es igual a 60 grados centígrados 60 grados centígrados ¿no? y por último acá ¿de cuánto es el volumen? 1 se pongo acá lo que es a ver pongo que el volumen 1 es igual a cuánto? volumen A 5 volumen B 10 ¿qué pondría acá? pongo acá 10 más 5 que es igual a 15 litros 15 L ¿y qué sabemos acá? sabemos que 1 metro cúbico ¿cuánto vale? pondría acá lo siguiente ¿no? la conversión que acá tenemos es que 1.000 litros equivale a cuánto? equivale a 1 metro cúbico ¿no? pongo acá 1 metro cúbico esa es la la conversión que hay entonces acá les pregunto lo siguiente este ¿cuántos metros cúbicos acá habrá en volumen 1? si es 15 litros si lo calculo a metro cúbico ¿cuánto vale eso? es igual a cuánto 15 dividido por el mil ¿cuánto vale? creo que acá es 0.015 ¿no? pongamos acá 0.015 y pongamos acá lo que es metros cúbicos ¿no? entonces hasta acá ¿alguna duda que tengas sobre esto? después quedamos acá ¿lo llevo a qué? a grados Kelvin ¿cómo llevo a grados Kelvin? sumando más 273 ¿esto acá cuánto sale si lo puedes sacar? 303 333 ¿no? 333 ya grados Kelvin entonces acá lo convertí de grados centígrados a grados Kelvin ¿qué sigue después? lo que sigue después acá es ¿debo ocupar la fórmula? ¿qué fórmula ocupo acá? la ecuación del gas ideal que es la presión por volumen específico por día a la cuarta igual a la R por la tenu de esta fórmula acá ¿qué es lo que tengo? ¿tengo presión temperatura? tengo ¿qué espejo acá? el volumen específico entonces acá digo lo siguiente esto de acá digo que el volumen específico el volumen específico número 1 es igual ¿a qué? es igual entonces acá ya entonces acá esto bueno ya borramos esto acá se mantiene tal cual R por T a este costado y esta presión acá la presión 1 pasa con lo que está multiplicando pasa a dividir tengo acá presión 1 y multiplicado por el factor de cuánto 10 a la cuarta ¿no? entonces acá quitemos esto un poco de grosor quitemos esto color negro y ahí ya bueno a lo ahí y multiplicado por 10 a la cuarta entonces acá multipliquemos por este factor acá y reemplacemos los datos entonces acá doy esto acá es igual a cuánto es igual lo de acá se mantiene y reemplacemos ¿cuánto vale esta R? verifiquemos dijimos que acá hay dos tipos de R la R de arriba ¿para qué se ocupa? esta R siempre que sea la ecuación del gas ideal ocupo esta R en cambio la R ¿para qué ocupo? siempre que sea la entropía pongamos acá esta R acá voy a ocuparlo siempre que sea entropía entonces acá pongamos esto ya siempre que sea entropía ocupo la R esto acá esto rojo siempre que sea entropía la R de abajo en kilocal en cambio esta R acá siempre que sea gas ideal como acá es la PV de gas ideal 29,264 ¿cuánto vale T acá? la T vale 333 ¿no? grados Kelvin reemplazo esto acá ¿de cuánto da la presión? vale 5 ¿no? y si ustedes lo pueden por favor calcular acá el volumen específico ¿cuánto vale eso? da 0,1948 0,1948 ¿no? sale eso metro cúbicos de cada kilogramos ¿no? muy bien perfecto tengo eso entonces ¿qué sigue a partir de ahora? debo encontrar ¿qué encuentro acá? debo encontrar de cuánto es la masa la fórmula ¿qué dice acá la fórmula? la masa que es igual entonces acá decimos la formulita que vimos en el sistema cerrado ¿no? a ver acá decimos que la masa la masa 1 ¿a qué es igual? es igual al volumen 1 sobre volumen específico 1 ¿no? volumen 1 sobre volumen específico 1 entonces esta es la fórmula acá de la masa ponemos este costado acá este costado color rojo entonces acá digo lo que es lo siguiente entonces esto acá sin este color color negro reemplacemos de cuánto es el volumen volumen vale lo que es un valor de 0.015 ¿no? esto copia acá de cuánto es el volumen específico 0,1948 si ustedes esto lo pueden por favor calcular de cuánto es la masa 0,077 ya traemos con 4 ¿qué sigue después 7? 2,0 0,0 0,0 kilogramos o 0 ya kilogramos perfecto ese es el estado número 1 ¿de qué? de A más B ¿por qué hiciste Erwin A más B? porque A más B no se encuentra separado por una tubería no hay válvula si en algún caso tuviera esto digamos que acá había una válvula ahí si ocurría este caso acá que acá habría una válvula ¿cómo haría eso? si acá tengo una válvula entonces yo haría uno A solo B pero como no hay válvula ¿qué es lo que hago acá? A más B ¿no? lo mismo ¿no? ahora ¿qué me falta acá? me falta lo que es C ¿no? hay una válvula pongo acá lo que es 1 1C entonces acá ponemos esto hacia abajo ponemos acá lo que es estado 1C ¿qué tengo de 1C? pongo acá 1C yo sé que 1C ¿cómo se encuentra 1C? se encuentra vacío entonces pongo acá 1C se encuentra vacío ¿no? pero ¿de cuánto es su volumen en C? dice el enunciado el volumen en C ¿cuánto vale? 5 litros ¿no? pongo acá volumen en C es igual a cuánto? a 5 litros voy a poner acá lo que es volumen 1C 1C es igual a 5 litros ahora lo llevo esto acá de litros ¿qué lo llevo? a metros cúbicos ¿no? ¿cuántos metros cúbicos sería eso? 0.015 0.015 0.015 ah no 0.5 5 0.5 o 0.05 0.05 ¿está bien ahí no? me quería esto ¿no? sí sí así es muy bien perfecto entonces yo tengo eso nada más 1C cómo se encuentra se encuentra vacío perfecto volumen ¿cuánto? volumen 0.05 ¿no? y nada más entonces acá es el momento que ustedes deben saber decir por cuál es el caso 1 o el caso 2 entonces acá hagamos la elección ¿qué hacemos acá? el primero quieren hacer el caso 1 que baja por completo o el caso 2 que solamente baja la mitad o baja un pedazo no sabemos cuánto ¿no? ¿cuál quieren aplicar la juventud? ¿cuál es el más rápido? es que acá la gran este caso acá nunca se puede saber cuál es el más rápido ¿no? ¿por qué no se puede saber cuál es el más rápido? acá ¿no? no sé cuál es el más rápido acá lo que más o menos podemos llegar a la lógica de lo siguiente mirá ¿cuánto le acá? ¿cómo se encuentra? C C se encuentra vacío ¿no? entonces acá decimos lo siguiente C se encuentra vacío muy bien acá hay 10 acá hay 5 acá hay 5 puede darse el caso que este 5 acá baje por completo ¿y dónde va? se llena acá o sea puede que sea así puede que sea el caso número este puede que sea el caso número 1 ¿no? pero también existe la pequeña posibilidad que al momento que esto se abrió esto de acá comenzó a fluir lentamente pero no bajó por completo sino que bajó un pedazo por acá y ya hubo un pequeño espacio puede que haya bajado 4 litros y quede 1 litro ¿no? entonces acá la verdad este no hay algo más fácil acá ustedes deben saber escoger un caso llegar a verificar y si no cumple hacen el otro caso y lo verifican ¿no? entonces acá les pregunta la identidad ¿cuál quieren hacer? ¿el caso 1 o el caso 2 primero? caso 1 caso 1 ya sí caso 1 acá pondría el estado 2 acá pongo lo que es estado número 2 ya estado 2 de A más B ¿más qué? A más B más C perfecto y después acá ¿qué es lo que hago? tengo eso y ¿qué es el caso número 1? el volumen 2 que es igual al volumen de B más C que es igual a B más C que sería 10 más 5 15 ¿no? por si acaso acá dibujemos este esquema ¿no? para que ustedes sepan qué estamos haciendo acá o qué estamos interpretando si supongamos acá esto quedó así ¿no? a lo ahí perfecto y sabemos que acá que el volumen 2 es igual volumen 2 es igual a 10 más cuánto? 10 más 5 que es igual a 15 ¿no? entonces acá pongamos volumen 2 es igual a 10 más 5 es igual a 10 más 5 15 ya acá los esquemas para que sepan que estamos haciendo ¿no? a lo ahí y después hagamos esto ¿no? esto acá separemos por una línea a lo ahí y esto que sea un poco más grueso la separación ¿no? ya tengo esto acá tengo acá y lo que hacemos acá sería ver ¿qué hacemos acá? coloquemos la condición ¿cuál es la condición acá? que la presión 2 sea menor al pistón ¿no? y les pregunto acá ¿qué más tengo aparte? sabemos que la masa 1 que es igual si se encontraba 1C vacío esta masa acá ¿dónde pasó? pasó acá ¿no? o sea que digo que la masa 1 es igual a la masa 2 ¿no? porque la masa es la misma ¿no? o la masa cambia es la misma ¿no? pongo acá que la masa 1 es igual a la masa 2 porque es un sistema cerrado ¿no? masa 1 igual a la masa 2 pues acá pongo lo que es masa 1 igual a la masa número 2 y es igual a cuánto ¿cuánto le da masa 2? ponemos acá masa 1 igual a masa 2 0,077 ¿no? o 70 entonces acá lo reemplazo y tengo eso ¿qué más puedo aparte encontrar? si tengo volumen y tengo aparte lo que es la masa ¿qué puedo encontrar acá? el volumen específico ¿no? aquí es igual a volumen total sobre la masa ¿no? pondría acá el volumen específico 2 es igual a volumen 2 sobre la masa que la masa acá es constante ¿no? la masa 2 entonces acá reemplacemos ¿de cuánto acá es el volumen 2? 0.015 ¿no? esto acá pongámoslo acá y la masa ¿cuánto vale? 0.077 kilogramos entonces acá si ustedes lo pueden calcular ¿de cuánto es el volumen específico 2? 0,1948 1948 la unidad de metros cuitos de cada kilogramos ya muy bien esto ahí y ¿eso es lo mismo? es lo mismo ¿no? ¿por qué es lo mismo? ¿por qué salió lo mismo? ¿quién puede decir por qué es lo mismo? ¿cuánto era el volumen? 1 10 más 5 ¿por qué? ¿cuánto había esto? 10 ¿cuánto había esto? 5 10 más 5 15 ¿no? ahora ¿cuánto había esto? 10 ¿cuánto había esto? 5 10 más 5 15 ¿no? o sea que acá es lo mismo en volumen específico ¿no? o sea acá no importa mucho ¿no? lo que acá debo verificar ¿qué debo verificar acá? ¿cuál es acá lo que debe cumplirse? debe cumplirse que la presión 2 sea menor a que a la presión del pistón esto esto debo cumplir para que esto todo esto sirva ¿no? debo llevar a esta conclusión si llega a esto digo está bien el caso 1 pero si no llega a eso digo está mal el caso 1 yo hago el caso 2 entonces acá ¿qué es lo que lo que hago? lo que hago acá ¿sí? una pregunta pero la presión dijiste que era la misma la de afuera que la del pistón igual que la la de adentro ¿sí? entonces acá lo que lo que hacemos acá es calcular cuánto vale la presión 2 de qué de A más B más qué más C ¿no? entonces acá vamos a encontrar una nueva presión entonces acá les pregunto tengo eso ¿qué más puedo encontrar aparte? como como sé que no puedo encontrar nada más ¿qué aplico acá? la primera ley de la termodinámica ¿no? entonces acá lo que hago es aplicar acá pongo lo que es aplicar la primera ley de la termodinámica pongo acá primera ley de la termodinámica ¿para qué? para un sistema cerrado que sería acá el conjunto ¿de qué? el conjunto de A más B más C más C y de esa forma acá ¿qué es lo que hago? aplico la primera ley acá pongamos esto acá y apliquemos la primera ley ¿qué es acá la primera ley? acá dice calor total calor total menos trabajo total menos trabajo total aquí es igual al cambio de energía interna total pongo acá la variación de energía interna muy bien esta es la primera ley a esta primera ley acá voy a comenzar a desglosarla hasta llegar a lo que quiero encontrar ¿no? hasta calcular una nueva presión porque yo acá asumí que abrí el pistón al asumir que yo abrí el pistón acá asumo que esto baja hacia abajo muy fuerte esto debido a que bajó porque bajó muy fuerte porque la presión es menor al pistón aún o sea que acá yo debo calcular una presión por debajo de 5 puede que calcule acá un ejemplo calcule este 4,5 1 4,8 3,5 demás si me sale eso está bien esta lógica si no me sale eso está mal esta lógica ¿no? debo encontrar que la presión 2 sea menor a 5 esa es la finalidad de eso así que pongamos esto acá y comencemos a desglosar eso o sea a seguir poco en poco bajando ¿no? hasta acá alguna duda que tengan sobre eso no está bien entonces acá ¿qué dice el enunciado acá? ¿cómo se encuentra esto? de forma adiabático ¿no? si esto es adiabático de cuánto vale el calor cero ¿no? quedado acá ¿qué es precio? calor cero ¿no? muy bien este aquí es igual el trabajo entonces acá pongo lo siguiente el trabajo me queda lo siguiente me queda acá lo que es menos trabajo ¿no? entonces acá ponemos menos trabajo aquí es igual el trabajo es igual a la presión del exterior por la variación de volumen volumen 2 menos volumen 1 volumen 2 menos volumen 1 y multiplicado porque el factor de conversión ¿esto cuánto vale? el factor pongamos acá esto vale 10 a la cuarta sobre 427 ¿no? ponemos acá 10 a la cuarta sobre 427 y bueno esa es la fórmula acá de trabajo ahora ¿qué sigue aparte de eso? lo que sigue a partir de acá es colocar